Uno tiene que tener cuidado de que no le roben el celular, pero si se lo roban también tiene que tener cuidado. Una mujer denunció que tiene que pagar más de 70 mil soles a un banco luego de que le sustrajeran su móvil. De acuerdo a la víctima, los delincuentes hicieron movimientos financieros por esa suma de dinero. Cuando le robaron el celular, ni siquiera imaginó que esa pérdida sería la menor. Ana María Mendoza se quedó sin los ahorros de su vida y con una deuda de más de 70 mil soles que nunca generó. Su pesadilla empezó el pasado 30 de octubre luego de que le arrancharan su teléfono móvil cuando iba a bordo de un taxi. A los tres días, Interbank la llamó para preguntarle si había hecho operaciones bancarias como compras, transferencias, retiros y hasta un préstamo. Cinco compras ya de 21 mil 700 soles. ¿En tres días? En tres días. Y en esos tres días sacaron un préstamo de 30 mil soles y lo dividieron en cinco personas. Y también me agarraron mis ahorros de 20 mil soles y lo dividieron en cinco personas. Ana María puso la denuncia en la comisaría de Breña y cuando fue al banco asegura que no le quisieron proporcionar información sobre las cuentas a donde había llegado su dinero. Sin embargo, le hicieron firmar un documento en el que ella rechazaba los movimientos hechos. Mire lo que no son sus compras, no, nada de esto es mi compra, le digo yo, no necesito comprar nada, entonces firme y se genera con esto un reclamo. Como si todo por lo que estuviera atravesando no fuera suficiente, a las dos semanas le llegan unos estados de cuenta donde ya le cobraban el préstamo y las compras. Son más de 3 mil soles sumados los dos, uno es por el valor de 21 mil y pico 700 de compras y el otro es por 30 mil soles que se han convertido en 31 mil 700 de el préstamo. Y que yo debo de pagar, porque aunque fueran fraudulentas, como la tarjeta es mía, tengo que pagarlas. Con la intervención de Indecopy, la mujer tuvo una mediación con una representante de la entidad bancaria, pero rechazó la solución que le ofrecieron. La propuesta para ayudarme es que me borrarían, o sea, el préstamo de la siguiente manera, depositan el dinero del préstamo en mi ahorro y lo vuelven a sacar y pagan los 30 mil soles del préstamo. Ya. Ya. Luego que yo pagaría las compras con los intereses. ¿Cuánto es? 21 mil 700. Ya. Y aparte, y mis ahorros, nunca más los perdería. Intentamos comunicarnos con el banco Interbank, sin embargo se nos informó que no estaban dando declaraciones respecto del tema, que se encontraban en pleno proceso de investigación. Ana María exige que se le anulen las compras que nunca hizo, el préstamo que nunca pidió y que le devuelvan sus ahorros. Además, procederá con una demanda administrativa asesorada por Indecopy. Tenido en ese banco porque yo he creído en ese banco. Y la razón de ser de un banco es la seguridad que le da a su ahorrista. Yo no quiero que me regalen un sol, yo no quiero un beneficio, quiero que estar, dormir tranquila, como estaba antes. Gracias.